Las perrerías de May, temporada 2, capítulo 1 Sigo viendo tu rostro en mis reflejos, no, no paro de serlo En cada rincón lo encuentro, laberintos de recuerdo que no me dejan salir Cada vez que cierro mis ojos, nos veo de nuevo a nosotros Pero que puedo sentirte, no existe la forma en que yo pueda tocarte a ti Por eso lo único que te pido, es que solo me esperes por un ratito Y cuando me toque yo estaré contigo, que llegue el momento, que llegue el momento Cada vez que cierro mis ojos, nos veo de nuevo a nosotros Pero que yo puedo sentirte, no existe la forma en que yo pueda tocarte a ti Apenas han pasado meses desde que te fuiste Y en mi pecho ya no dejaste las cicatrices De los recuerdos vanos donde fuimos felices Y en mi pecho lastima, mi mente lo repite Viste, que no, que era un para siempre Toda una mentira que engañaba nuestras mentes Ahora no te tengo y yo soy quien está ausente Cargando la corona que dejaste con tu muerte ¿Y ahora qué? Debería que avanzar Tú eras mi mundo, ¿qué podría yo lograr? El ex me lo dijo y no lo escuché Y ahora frente a tu tumba tu fantasma puedo ver Trolli, ¿Falta mucho para estar juntos? Tranquilo, Mai, que yo siempre estaré aquí ¿Todavía piensas que sí soy un buen perro? No, amigo mío, fuiste ser mejor para mí Sigo viendo tu rostro en mi reflejo No, no paro de hacerlo En cada rincón lo encuentro Laberintos de recuerdos que no me dejan salir Cada vez que cierro mis ojos Nos veo de nuevo a nosotros Pero que puedo sentirte No existe la forma en que yo pueda tocarte a ti Por eso lo único que te pido Es que solo me esperes por un ratito Y cuando me toque yo estaré contigo Que llegue el momento, que llegue el momento Cada vez que cierro mis ojos Nos veo de nuevo a nosotros Pero que yo puedo sentirte No existe la forma en que yo pueda tocarte a ti